La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Los cinco maestros, yo te quiero comentar que tienen un proceso desde el mes de abril, no es un asunto del inicio del ciclo escolar. Sin embargo, durante abril y mayo, yo les pedí de manera económica, me reuní con ellos para que solventaran antes de iniciar un procedimiento de carácter jurídico. Sin embargo, eso no fue posible. Entonces, al no tener salario los maestros, me veo obligado también a iniciar el procedimiento. Y entonces sí ajustarnos a lo que legalmente dice el documento de notificación. Estamos en el proceso de dictaminación. Me refiero, se les notificó hace unos días y transcurren algunos días, 10 días específicamente, para que el maestro tenga esa posibilidad de justificación. Todavía no está la dictaminación final. Nosotros estaríamos resolviendo agotados esos tiempos. Los 10 días iniciaron desde el día de antier, en algunos casos, y es a partir de la notificación. Entonces, habrá que sumarle los 10 días a partir de ese momento donde se les da a conocer. Lo que sucedió con los 5 maestros fue que en el primer bloque ellos sí aparecían con evidencias, que es un elemento dentro de los procesos de evaluación. Y esas evidencias fueron revisadas por Servicio Profesional Docente. Y Servicio Profesional Docente determina que no justifican la argumentación para solventar ese momento que es las evidencias. Si la Secretaría de Gobernación, en acuerdo de estas mesas, emite un documento, la Secretaría de Educación en Zacatecas abrazaría con todo aprecio el respeto a ese tipo de acuerdos de ese nivel. Por ello, a los maestros que están en esa mesa nacional, yo les pido documento en el caso, y de ser así, con todo gusto, detenemos todo procedimiento, ya que una autoridad superior que viene a ser la Secretaría de Gobernación lo estuviera dictaminando.